Muy bien, pues comenzamos la clase de hoy miércoles 17 de febrero. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre el curso? Queremos anunciar la fecha del examen, el examen será, hemos incluido también la fecha en su calendario, será el 8 de marzo, lunes 8 de marzo. Es la clase que no tenemos todos los lunes, presencial. Hay algunas personas que me están escribiendo que están teniendo problemas con entrar al enlace. Déjeme atender un segundo a estas personas. Los que pudieron entrar sin problemas lo hicieron desde la primera vez o les dio un problema al principio. Recuerde. Ya veo que Delvis, que fue una de las personas que me escribió. Recuerde que usted puede entrar solamente después de la fecha de la hora. Si usted entra antes de la hora le va a dar un error como que no hay una reunión pautada. Así que, usualmente, yo desde las 7 y 20 abro las puertas de la sala virtual, si podemos decirlo de esa manera. Pero, pueden haber unas diferencias en algunos minutos. Sin duda que a las 7 y media todos deben poder entrar sin problema, pero si usted trata de entrar antes de la hora en específico, ahí es donde va a tener el problema. Así que, debe esperar, y cuando eso ocurre, debe esperar usualmente 7 y 28, 7 y 25. Y puede entrar sin ningún tipo de problema. Ok. Nosotros, la vez pasada, estuvimos hablando de Carl Jung, nuestra segunda teoría de personalidad. Hemos comenzado a discutir. Y comenzamos a hablar de Carl Jung y de sus diferencias con Sigmund Freud, particularmente con el concepto del inconsciente. También hablamos sobre las diferencias que Jung tiene en relación al concepto de la religión. Tenemos aquí un teórico que valora la función de la religión en el desarrollo del individuo. Y después pasamos a hablar de una de sus teorías que ha recibido más atención, y es la teoría de tipos psicológicos. Y usted tenía una tarea para entregar, en donde tenía que enviar, tenía que tomar la prueba, una prueba de tipos psicológicos, incluir la descripción de ese tipo psicológico y comentar si esa prueba lo describía a usted bien o no. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia en ese, en esa tarea? Si usted tiene micrófono, me lo indica, le podemos asignar un micrófono y puede hablar por el micrófono. También, verdad, para aquellos de ustedes que no lo sabían, usted puede usar su audífono como micrófono. Y usualmente todos, casi todos, nosotros tenemos audífonos. Y usted puede usar el audífono como un tipo de micrófono. Lo que hace es, donde usualmente va insertado el cable del micrófono, pues pone el cable del audífono. Y ahí tiene, ¿no? Y se puede comunicar fácilmente a través del curso Mediante Voz. Así que, los invito también a usar esa forma de participar, lo cual es mucho más fácil participar de esa manera que a través del chat. ¿Alguien, sea a través del chat o a través del micrófono, quiere hablar sobre esa experiencia y que usted piensa de esa prueba? Bien. Gracias por ver el video. Francesca nos dice que para ella fue una buena prueba, pero las carreras que le sugirió no fueron las que ella no estuvo complacida con estas carreras. Nuria dice que la pegaron bastante, pero hasta donde se puede aplicar un test, una prueba. Melanie señala que para ella la prueba es muy efectiva, ya que la describió muy bien. Hay un buen número de personas que tienen una experiencia muy positiva en términos con la prueba, ya que sienten que la prueba la describió muy bien. Lo bueno de esta prueba, todas las limitaciones que puede tener cualquier prueba de personalidad y que básicamente es producto de cuán bien o no usted de nuevo se conoce, porque si usted no sabe cómo es usted, pues las contestaciones que usted va a dar en torno relacionado a la prueba no van a ser las más efectivas y entonces la prueba no va a medir lo que realmente tiene que medir y va a carecer de validez. Así que es bueno tomarla como un ejercicio reflexivo. y en aquellos momentos en donde usted ve que no lo describe como usted realmente piensa que es, tal vez hacerse la pregunta de si hay un aspecto de su personalidad que usted desconoce y llevar el asunto a la prueba un poquito más allá de lo que usualmente uno tiende a hacer. Ok, muy bien. Vamos entonces, nosotros más adelante vamos a hablar de las pruebas de personalidad, pero aquí tienen ya un ejemplo de lo que se conoce como una prueba objetiva de personalidad, porque esencialmente es un cuestionario en donde usted selecciona una serie de alternativas. Y usted pudo ver también en esa prueba las diferentes dimensiones de las cuales hablamos la vez pasada, introversión, extroversión, sensorial, intuitivo y como eso se une todo en un perfil que se convierte entonces en su aparentemente tipo psicológico. Y bien, que varios de ustedes estuvieron bastante satisfechos con la prueba. Ok, vamos entonces, vamos entonces a continuar con la discusión del tema de los arquetipos. Ok, vamos entonces a continuar con la discusión del tema de los arquetipos. Dali nos dice que tiene sus discrepancias con la prueba porque hay situaciones que hacen que los rasgos de la personalidad cambien a través del tiempo y ella piensa que si se tomara la prueba dentro de un tiempo la respuesta no sería la misma. Y es que, no, en ese sentido debe ser así. Porque este es un tipo de prueba en donde se espera que los tipos psicológicos de usted evolucionen y se desarrollen a través del tiempo. No se espera, y lo ideal sería que usted no fuese siempre, si usted es introvertido por ejemplo, y usted es altamente introvertido, no se espera que siempre usted sea altamente, no necesariamente usted tiene que ser a través de aquí a 5 años, 10 años, 20 años, necesariamente altamente introvertido. Porque lo que Jung recomienda es que usted vaya desarrollando también la otra parte de extroversión y en ese sentido se mueva de fuertemente introvertido a una persona menos introvertida y desarrollando también aspectos de la otra dimensión. Así que, no sería para Jung, no sería conveniente que usted después de 10 años de tomar una prueba, vuelva a tomar, ¿no? Y salga igual en términos de tipo psicológico y en términos también de puntuación. Porque aquí la puntuación y cuán fuerte es esa dimensión en usted, esa actitud o esa función, es bien importante. Porque, por ejemplo, usted puede tener 20, usted salió 20 o 30 introvertido, o lo que sea, y de aquí a 5 años usted sale 5 introvertido. Lo que implica es que usted ya está dejando de ser tan introvertido como era en el pasado. Así que, esa es la manera de ver, por lo menos con esta prueba. En otras pruebas de personalidad se espera que esas características que se están midiendo se mantengan estables. Y bastante estables. Ok, y arquetipos. Nosotros la vez pasada estuvimos hablando de la sombra, y me parece que allí fue que nos quedamos. O nos quedamos en la persona. Que esencialmente hablamos de que era el arquetipo que representa lo que la persona presenta, el individuo presenta, a la sociedad. Es lo que, es la manera en que él quiere que lo vean. Así que, lo que ese individuo va a presentar, es aquellas características que son también aceptadas por otros individuos. Y en ese sentido, la persona es lo opuesto a la sombra. Es la otra dimensión. Mientras que, la sombra representa todo aquello que usted no quiere. Y que es. La persona es aquello que usted quiere presentar a los demás. Es el niño bueno, o es la niña buena. Que no tiene pecado. Que es siempre feliz. Que nunca dice una mentira. Que nunca tiene un pensamiento malo. Llega un pensamiento malo a su mente. Y, la persona también se expresa a través de las ocupaciones, de las profesiones que un individuo puede tener. Usted tiene, o de las funciones que ejerce en determinado contexto, por ejemplo. Usted tiene una persona, un arquetipo de la persona como hijo. Y usted tiene, se comporta de unas maneras específicas. Es más, usted tiene una persona también como estudiante. Y en la universidad, usted se comporta de formas distintas a como se comporta en su casa. ¿Por qué? Porque dentro de ese, de ese arquetipo, hay unas características que usted asocia a ese rol que usted tiene. Sea como estudiante, sea como hijo. La persona nos ayuda a relacionarnos con los demás, a ser efectivo en sociedad, a ser sociable. Sin embargo, es peligroso si nos identificamos demasiado con esa persona. O con el arquetipo de la persona. Y el identificarnos demasiado con el arquetipo de la persona, nos lleva a creer que eso es lo que somos. Que somos solamente el arquetipo de la persona. Así que, sin duda que el arquetipo de la persona nos ayuda a convivir en sociedad. A funcionar efectivamente en sociedad. A vestirnos de manera apropiada cuando vamos a los sitios. Cuando un individuo tiene problemas con ese arquetipo, en relación a, por ejemplo, un poco desarrollo de ese arquetipo, tiende entonces a no tener ningún tipo de preocupación, con relación a cómo se presenta a los demás. Así que, podemos tener un individuo altamente descuidado, por ejemplo, que no se baña. O que se pone la misma ropa todos los días. O que se rompe completamente con todo lo que había hecho hasta el momento. Y decide hacer algo totalmente diferente. Todo lo que le había dado éxito hasta ese momento, rompe con eso. Y decide hacer otras cosas que no son tan aceptables socialmente. Y eso puede llevar al individuo a unas crisis. Así que, esa es una presentación, ¿verdad?, de lo que se conoce como el arquetipo de la persona. ¿Hay alguna pregunta sobre ese arquetipo? Como usted puede ver, tiene su lado, tiene un lado positivo. Pero la identificación con ese arquetipo, tanto una identificación exagerada, como el no identificarse apropiadamente, pueden ser peligrosos para una persona. Así que, hay que tener una relación correcta con ese arquetipo. Y hay que saberlo usar, hay que saberlo integrar de manera correcta en nuestra personalidad. El próximo arquetipo, que hemos escogido para discutir, porque podemos hablar de una gran variedad de ellos. Es lo que Jung llama el arquetipo del ánimo en el hombre y el arquetipo del ánimo en la mujer. Y esto Jung lo utiliza para referirse al hecho de que hay una dimensión femenina dentro de cada hombre y una dimensión masculina, un arquetipo de lo masculino en cada mujer. Y esto representa también la importancia que le da Jung en su psicología a los opuestos. Porque, si usted se da cuenta, hasta ahora, nosotros hemos estado discutiendo constantemente la psicología de Jung desde una perspectiva de los opuestos. Inconsciente personal versus inconsciente colectivo, para darles un ejemplo. Los tipos psicológicos, intuición, sensorial, introvertido, extrovertido. Sombra, persona, anima, animus. Que es el que estamos discutiendo ahora. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es realmente esto que se manifiesta en la vida de una persona? Jung dice que es esencial, y vamos tal vez a tomar el ejemplo de los hombres, es esencial que cada hombre tenga una relación efectiva con el arquetipo de los femeninos. Y este arquetipo de los femeninos representa muchas veces la mujer ideal que existe en la mente de cada uno de los hombres. En otras palabras, a través del inconsciente colectivo, y de lo que heredamos de nuestros antepasados, y de las experiencias que usted tiene como persona, usted tiene una concepción de lo que es la mujer ideal. Esa concepción de la mujer ideal va a formar y va a crear esto que Jung llama el arquetipo del ánima. ¿Cuál es el mayor problema aquí? El mayor problema aquí es que ese arquetipo del ánima, esa imagen de lo femenino, cada vez que usted tenga una relación, en este caso, cada vez que un hombre tiene una relación con una mujer, o trata de establecer una relación con una mujer, proyecte ese arquetipo en esa mujer, y lo que vea no es a la mujer de carne y hueso que tiene al frente, sino la imagen que él tiene de lo que es esa mujer, de lo que es su mujer ideal. Y el problema mayor es que ese hombre termina relacionándose con alguien que no existe. Y usted no puede relacionarse con alguien que no existe. Termina teniendo problemas con esta persona, porque o número uno, o lo puede idealizar demasiado, que es lo que ocurre en muchas ocasiones. Cuando usted proyecta el ánima en una mujer, cuando un hombre proyecta el ánima en una mujer, tiende a verla como una diosa, una mujer sin defectos, una mujer que no tiene debilidades. Mariana me pregunta si el ánima es del hombre o de la mujer. No, el ánima es del hombre, y el ánimos es de la mujer. El ánimo es el arquetipo de lo femenino en el hombre, y el ánimo es el ánimo es el ánimo masculino en el hombre. ¿Qué diga en la mujer? Sí, es que me tengo que referir a ánima como la mujer, porque es el arquetipo de lo femenino en el hombre, mientras que el ánimo es lo opuesto. Y en este caso, estamos hablando del hombre, hemos tomado el ejemplo del hombre, que está en búsqueda de una relación efectiva, saludable, de noviazgo, íntima con una mujer, y del problema que puede ocurrir, y que ocurre muchas veces, al principio, en donde vamos a tener a este hombre que va a proyectar, usualmente eso es lo que ocurre, una proyección del ánimo en esa mujer. Y lo que vamos a tener, como hemos mencionado, que ese hombre se va a estar relacionando con una mujer que no existe. Usted va a ver otra cosa, porque usted idealiza a esa mujer, este hombre idealiza a esa mujer, y se relaciona con alguien que no existe. Y en muchas ocasiones, lo que vamos a tener es que después de algún tiempo, usualmente dos, tres meses, dependiendo de cuán rápido crezca esa relación, el hombre termina decepcionándose. ¿Por qué? Porque no encontró se dio, supuestamente, ¿no? Se da cuenta que esa no es la mujer que estaba buscando. Es decir, me pregunto si el ánimo es la imagen que el hombre crea de la mujer. Podríamos decir que es así. Es esa imagen de lo femenino. ¿Verdad? No solamente de la mujer, sino de todo lo que se atribuye a lo femenino como tal. Hay una historia, hay una historia y una tal vez y una canción que puede ayudar a explicar esto de una manera más concreta y que yo creo que tiene muchas implicaciones y es muy valioso entenderlo para uno poder comprender por qué uno conoce un hombre conoce a una mujer se enamora locamente desde el primer día y a los dos meses la está odiando o ya no quiere saber de ella. Y eso nosotros lo podemos explicar muchas veces porque este hombre lo que está haciendo es proyectando su ánima en el momento en que la proyección no se ajusta a la realidad él tiende entonces a arrastrar de nuevo la proyección a tragarse de nuevo la proyección lo que se conoce como no taking back the projection a tomar de nuevo la proyección y entonces ve a la otra mujer que existe en realidad y esa no es lo que él estaba buscando eso no es lo que él estaba buscando. Hay una historia que les voy y les voy a leer es lo que se llama un cuento sufí la filosofía de los sufís una filosofía que oriental que usualmente se transmite de forma oral y tiene que ver con enseñanzas para que uno pueda vivir una vida más completa más saludable tiene que ver mucho con el desarrollo personal del individuo y en muchos de estos cuentos sufís hay un personaje que se llama Nasruddin que es el personaje principal de estos cuentos y le voy a leer una de estas historias son usualmente estos cuentos son cuentos breves que tienen una especie de moraleja este se llama la mujer perfecta y dice dice así dice Nasruddin conversaba con sus amigos en la casa de té y les contaba como había emprendido un largo viaje para encontrar a la mujer perfecta con quien casarse les decía viajé a Bagdad después de un tiempo encontré a una mujer formidable atenta inteligente culta de una gran personalidad dijeron sus amigos ¿por qué no te casaste con ella? no era completa respondió Nasruddin después fui al Cairo allí conocí a otra mujer ciertamente fabulosa hermosa sensible delicada cariñosa ¿por qué no te casaste con ella? dijeron los amigos no era completa respondió nuevamente Nasruddin entonces me fui a Samarcanda allí por fin encontré a la mujer de mis sueños ingeniosa y creativa hermosa e inteligente sensible culta delicada y espiritual ¿por qué no te casaste con ella? insistieron sus amigos ¿por qué no te casaste ella también buscaba a un hombre perfecto? y ahí termina y ahí termina la historia ella también buscaba a un hombre perfecto y yo creo que describe describe perfectamente que era ¿no? este concepto de la proyección del ánima y lo que nosotros estamos buscando en la otra persona y lo que estamos buscando realmente en la otra persona es algo que no debemos buscar afuera sino que debemos buscar internamente la relación que se tiene que dar con el ánima de acuerdo a Jung es una relación interna y no es una relación externa en el momento en que tú puedas establecer una relación interna con el ánima pues ya entonces puedes ver puedes establecer unas relaciones más efectivas con el sexo opuesto ¿cuál es la moraleja detrás de todo esto? la moraleja detrás de todo esto es que usted le debe dar tiempo cuando usted conoce a una persona antes de tomar cualquier decisiones drásticas como casarse establecer una relación seria con esta persona debe conocerla debe dejar que el tiempo pase y después tomar decisiones yo creo que todavía hay mucha gente que se casa con otras personas y todavía lo que están viendo es el ánima están proyectando el ánima en esa persona y no saben con quién se están casando se están casando con su ánima externamente y el matrimonio que uno tiene que tener con el ánima es un matrimonio interno no externo hay una canción de de Ricardo Arjona que se llama ayúdame ayúdame Freud sin embargo en realidad debió llamarse ayúdame Jung porque lo que describe es a este hombre que tiene problemas porque está buscando el ánima externamente vamos a escuchar vamos a escuchar la canción para que usted pueda ver cómo Jung se levanta y a lo mejor a pesar de que no sabía de de Jung pues se está refiriendo a un concepto Junguiano ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta la puerta de esa jaula vamos con confianza cuéntame qué te pasa ella vive conmigo en mi inconsciente ella es dueña de mi pasado y mi presente su morada es mi falta de seguridad y su comida mi ansiedad ayúdame Freud ella pisa cada uno de mis pasos bebe el vino junto a mí en el mismo vaso ella es la mujer perfecta que me construyó mamá está jodiendo mi psicología ayúdame Freud será doctor que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura que mis complejos aún no rasgan su postura será que la mujer que me construyó mamá es de muy grande estatura será doctor que el vino mucho me conformo con poco que sigo cuerdo estoy totalmente loco o será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos y la que paga los platos rojos siempre es ella la de a de veras la que me cuida la que me envidia mis noches de tanto frío la que me espera la que me aguanta la enemiga del fantasma en mi cabeza me la construyeron puritana e inteligente buena para la cocina y muy decente tan irreal que existiría el viviente y nada más pero insisto en compararla con ella ayúdame Freud si es sana falta muy corta habrá un problema todo usted estaba escuchando doble sí Sí, ahí. Tengo que identificar porque algunos escuchan doble y algunos no. Brenda nos dice que poniéndole mute a la pantalla, usted puede resolver el asunto de escucharlo doble. Ok. Muy bien. Así que para el próximo video, si usted empieza a escuchar doble, porque no ocurre tampoco en todas las... que es lo que me extraña también. Y no ocurra... que no sea la experiencia de todos. Entonces, si usted empieza a escuchar doble, le da mute, ¿no? A mi... como describe Brenda, le va a mi pantalla, donde aparece mi imagen, y al poner el mouse, se le va a dar una alternativa. Y puede escoger el mute audio. Debe ponerlo de nuevo cuando termina el video, para que me pueda seguir escuchando. Ok. ¿Alguna duda sobre eso? Había visto... había escuchado anteriormente la canción de Arjona y la había visto desde esa perspectiva. Ahora yo creo que tiene una manera de ver y de entender esta canción de una manera diferente. A la que usualmente, ¿verdad? Uno la escucha y dice, interesante la canción. Y si usted la ve, yo creo que la manera más efectiva de entenderla es a través del concepto del ánima. De esta imagen que reside, esta imagen ideal de la mujer que reside en la psique de la persona. La pregunta es, ¿por qué Arjona la llama Ayúdame Freud y no la llama Ayúdame Jung? Y tal vez la contestación es una sencilla. Si la llamaba Ayúdame, si la llamaba Ayúdame Jung, nadie iba a entender que era lo que él quería decir. Y como nos dice Nuria, Freud es más... Freud es más universal. Freud lo conoce más personas. Mariana nos dice que ella piensa que tiene que ver con el complejo de Edipo un poco. ¿En qué sentido Mariana? La canción T tiene que ver con el complejo de Edipo. Es correcto. Yo... Está en lo cierto de que esta visión de la perfección viene desde la madre y desde la madre es que se forma también el concepto del ánimo influenciado grandemente por la madre. Es por eso que Freud dice que los hombres al principio lo que buscan es casarse con su madre y en ese sentido es buscar a alguien que se parezca a la madre. Y es también sin duda problemático el que uno busque eso porque al final termina realmente en una relación que no es madura. Y aquí si utilizamos el concepto de madurez me parece que es el más apropiado. Y habíamos mencionado que si es así la moraleja principal es, y si entendemos esto, no se case antes de los tres meses de conocer a una persona. Porque es muy probable que usted se esté casando con su ánima y no le va a ir muy bien. No le va a ir muy bien. Finalmente, otro arquetipo importante de la psicología, en la psicología de Jung, en esta discusión de los arquetipos, es la discusión del Púder, lo que se llama el Púder Eternus. Es un término en latín que significa el niño eterno. El arquetipo del niño eterno. Y si usted va a... ¿Qué le recuerda a usted este arquetipo? Cuando hablamos del arquetipo del niño eterno, ¿quién puede representar mejor ese arquetipo? ¿Quién representa mejor ese arquetipo? Podríamos ver en cierto sentido a Freud representando ese arquetipo. Yo creo que Freud tiene elementos de niño eterno. Y más allá de la psicología, ¿verdad? Tirándonos hacia Walt Disney, como apunta a decirle, ¿en quién usted piensa? Específicamente, ¿verdad? En Peter... Bueno, como menciona Mariana, Peter Pan. Ese es un buen ejemplo de cómo también en las películas, en la literatura, nosotros tenemos también representaciones del arquetipo del puer eternus. Y Peter Pan, ¿no? Este niño que siempre... Esta persona que siempre se mantiene niño. Con su luminosidad y, por otro lado, su oscuridad. Michael Jackson, nosotros también lo podíamos ver sin duda como... manifestando y estando poseído por este arquetipo del niño eterno. Hasta muchas de sus acciones representan hasta el parque que él construyó. el parque de diversiones Neverland. Me parece que era que se llamaba. Y sí, no es un chiste, sin duda. Es serio. Me parece que nosotros hacemos un estudio de... de Michael Jackson en términos psicológicos. Usted va a encontrar muchísimo de eso. Y... como en todo arquetipo, el arquetipo tiene una gran potencialidad y tiene también unos problemas. y el problema es cuando ese arquetipo se convierte en el... en el centro de la vida de una persona. Y esa persona vive por ese arquetipo. porque... por otro lado... como parte del arquetipo hay una serie de características increíblemente positivas. y... y... capacidades... y potencialidades que ese arquetipo le ofrece a una persona que son... son importantes. Así que... vamos en la clase... la clase próxima... que es el... lunes. Vamos... a terminar la discusión sobre el poder. Y... eso nos lleva también... a comenzar... la próxima teoría... de personalidad... que es la teoría de... de Adler. Recuerden que... el... no... el viernes... el viernes no hay clase... a pesar de que es un viernes... que... me parece que... es lunes... eh... no vamos... no vamos a tener... no vamos a tener clase... tengo también... otros compromisos de ese día... y usualmente tendemos a dar clase cuando es viernes, lunes... pero... este viernes no... no es posible... eh... vaya estudiando... recuerde que el examen es el 8 de... eh... marzo... y va a ser sobre el capítulo... este capítulo que estamos discutiendo... el capítulo de personalidad... será entonces hasta... el lunes... próximo... tengan buena semana... buen fin de semana... y... hasta... hasta el lunes... vamos a ver... y... son... imágenes... Gracias.